Me siento en el alma, me empujo por mis dedos, con el rojo marido y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Esos palmas, ¿dónde están las palmas? Esos son los tres puntos, los muy preciosos, el Cerecho trabado. Esos palmas, ¿dónde están las palmas? ¿dónde están las palmas? Esos palmas, ¿dónde están las palmas? Esos palmas, ¿dónde están las palmas? 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 ¿d ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para los Justas 2018! ¡Excelente presentación! ¡Excelente teotropía!